Sí, ayer empezaron a subir los precios algunas empresas, a partir de las cero horas del jueves aumentó YPF. Bueno, los aumentos sí están bastante en orden con lo que se había pactado con el gobierno. Las naftas aumentaron un 3,9%, que es un poquito abajo del 4%, y los gasoil aumentaron un 4,4%. Lo que pasa es que estos aumentos, digamos ya en términos nominales, implican subas de 8 a 12 pesos, porque el gasoil grado 3 está casi llegando a los 300 pesos al litro. Alrededor de 206 pesos es lo que vale en nuestra ciudad el gasoil común. Y bueno, hoy se han terminado de acomodar los precios en los surtidores. ¿Pactado con el gobierno el aumento del 4%, esto se determinaría en el mes de marzo? Claro, del pacto sí, sí, está dentro de ese marco, que por ahí el mes pasado no se respetó del todo. Es decir, el 4 se anunció, pero hubo aumentos mayores. El mes pasado los combustibles algunos subieron un 6,5. Bueno, no es tal cual, pero digamos, ese acuerdo ha mantenido un poco contenido los precios, si no, seguramente hubieran subido más. Y este es el anteúltimo escalón, febrero, después para marzo estaba previsto un aumento incluso inferior al 4%. Pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar. En cuanto al abastecimiento, ¿cómo está la situación? Mirá, está completamente normal, que hacía bastante que no se veía eso. Ya no hay faltantes, o sea, las naftas, el gasoil grado 3, normal. Y el gasoil común, el grado 2, que hubo algunos faltantes y quiebres de stocks, sobre todo en la red de YPF durante el mes de enero, este mes el suministro es normal. No hay quiebres de stocks. Y te diría que tiene mucho que ver con la disminución de las labores agrícolas. Ha habido a nivel país menos consumo, porque hubo menos cosecha, menos transporte de cosecha. Y bueno, hubo un ahorro, por las malas, pero bueno, ahorro en fin, del consumo de gasoil común. Entonces, en los surtidores, en este momento la situación es completamente normal. Esperando el fin de semana largo de ahora de carnavales, es completamente normal el suministro.